Ya, 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 que pasa, que lo que es, que pasa aquí, eh, loco, loco Ey, 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 ey Súbele, súbele, arrame lo que pega bien, dile de esos raps que la chupen, uff No me ven, no me ven, quieren pero no me ven, tiran pero no me dan, vuelo como Superman Odias porque lo haces malo, gozo cuando suena bien, tu puta no me tira pero sabe que me quieres ver Venga primo, ¿dónde estás? Loco, no te puedo ver, somos los mejores de aquí, venga Rafa, tírale Comilla pa'l fajo, la pena, los huevos, javito, que todo se haga bien Metido en el ajo, los clavos de Cristo, mi hermano, volviendo el parné La rama del equipo, puesto en el puesto, hay que sudar pa' comer Órale, métetele, córtale, véndele, órale, métetele, córtale, véndele Por la pata, por la cama, por la rama, crecido en la cloba, que ha rodeado de ratas Me mira a los ojos mientras me apuña, descansa en paz, ya ni se entona No existe sustancia que calme esta ansia Se ha comprado un merchela de la farmacia Circulo amoroso, entre gris la droga Me monta una empresa pero con la coca No existe sustancia que calme esta ansia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.